Ok amigos, ahora vamos a tocar la canción de Te Amo con las armonías originales Si ven que levanto mucho los dedos es para que puedan ver bien que es lo que estoy tocando y no se confundan Aquí empieza la canción, primer verso Esto es importante No se confundan a nadie y va a sembrar tus ilusiones Tú no sabes lo que causas Y creo que a muchas han de cuenta A la noche es que la gente haga la testify ¡Gracias! Repite igual la canción Llegamos al segundo coro Y lo vamos a hacer así Hasta más de abajo La rueda total es igual Vamos a la coda ¿Qué es esto? Llegamos al segundo coro De hecho es aquí abajo Y esta es la parte de la mente directa Más que nuestro beso primero Más que nuestro te amo Más que nuestro beso primero Más que nuestro beso primero Más que nuestra única lucha Más que nuestro beso primero 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 Gracias por ver el video.